Para Malacates ha sido esencial el apoyo de Brava. Primero porque nos ha permitido llevar todos los shows que hemos querido y soñado toda la vida a los lugares más lindos de Guatemala, a todos los departamentos guatemaltecos y representa para nosotros la oportunidad de poder dedicarnos de lleno a pensar en producir, en hacer las cosas bien musicalmente y llevar a la gente un buen show, un buen espectáculo, buena música. Estos 20 años para nosotros han sido muy lindos, pero estos últimos años que hemos trabajado con Brava han sido los mejores años de Malacates y estamos muy orgullosos y muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!